Si dices que oyes voces casi cada noche, crees que te voy a engañar No te equivoques, siéntate a su nombre, aclaremos dudas y en paz Me importa un libro, eres tú, solo tú, ¿quién vas a decir? Es hora de volver a divertirnos Desde los zapatos a lo que hay debajo, te he peinado todo te di Sin trampa, ni cuento, ni gato encerrado, tal como tenía que ocurrir Quiero ver esa mano arriba Voy sin tu mano, toma fuerte la mía, ese médico Nos conoce a los dos, creo que es nuestro amor Mírame a los ojos, no diré nada, mira mis ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras, mira mis ojos, ¿qué es lo que siento? Mírame a los ojos, no diré nada, mira mis ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras, mira mis ojos, dime lo que lees ahí Mírame a los ojos, no diré nada, mira mis ojos, no me des la espalda ¡Esa espalda es arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime lo que lees ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a los ojos!